La región de Murcia sube un escalón más para situarse como referencia internacional de la gastronomía. Profesionales y aficionados tendrán la oportunidad de escuchar a uno de los chefs con más prestigio del mundo. Para nosotros es un enorme honor poder contar con alguien de la talla de Ferran Adrià en este encuentro de Murcia y que los ciudadanos, que todos tengamos la oportunidad de escucharlo en primera persona. El Teatro Romea de Murcia acogerá el próximo 22 de febrero una conferencia impartida por Ferran Adrià. Más de 40 años en lo más alto del pódium de la cocina ha hecho que se haya convertido en una de las 100 personas más influyentes según la revista Time. El chef busca dar la importancia de la innovación en el mundo de la hostelería en su nuevo proyecto con el que quiere mantener vivo el legado del que fuera el mejor restaurante del mundo hasta en cinco ocasiones, el Bougie. Tiene tres objetivos clarísimos y el primero de ellos es salvaguardar ese legado del Bougie restaurante fundamental. Por otro lado, generar contenidos de calidad para ese mundo de restauración gastronómica. Y en tercer y último lugar, y para mí yo creo que lo que más grande lo hace, es compartir. Compartir su experiencia. El Ayuntamiento de Murcia planteará a partir de este acto los retos de la gastronomía murciana de cara al futuro. Conocer cuáles son las claves para alcanzar las máximas cotas de calidad en gastronomía. Es un ámbito cada vez más importante para una ciudad y en especial para cualquier destino turístico. Además de ayudar a impulsar cada vez más el turismo regional. Yo sembro una mensaje tan en Folda, tan Chaco de支ar el Agujón. Sí, pero eso es lo que ya se me hableble de decir. Recibilo en una mensaje con gente que a lo mejor todavía me conozco, pero tengo la capacidad de sentarme para aprender de ellos también. Y con...